Mi queridos hijos, al llegar nuevamente la conmemoración a tu mar del día en que Cristo el Señor comunicó su sacerdocio a los apóstoles ¿Quieren renovar ante mí y ante el pueblo santo de Dios la promesa que en otro tiempo hicieron? Sí, quiero. ¿Quieren unirse configurándose más lógicamente al Señor Jesús, renunciando a ustedes mismos por la fiel observancia del celibato, por la debida obediencia a lo mismo, en la alegría de la consagración a Dios? Sí, quiero. Quieren ser fieles dispensadores de los misterios de Dios en la Santa Eucaristía, ministro de la misericordia en la celebración del sacramento de la reconciliación y en todas las acciones litúrgicas, como también cumplir con fidelidad el sagrado oficio del Señor, según el ejemplo de Cristo, que es cabeza y es pastor, llevado solamente por el amor a los hombres y no por la validez de miedo y de otorguegos. Sí, quiero. Los pedidos de sincún, oh Señor. Se escuchan en nuestros acción, en la acción de nuestras promesas, por el ser de la vida de la verdad, por el ser de la ayuda, cuanto más para que somos, tanto más nos necesitamos. Renueve a nosotros el espíritu de sanidad y la gracia que hemos recibido, con la necesidad de las manos del Cristo, que nuestro Señor nos sirve en los fieles y en la celebración de la vida, y a las que se han cumplido los servidores de los misterios de Dios, y dos, tres colaboradores de todos nuestros padres, para que el reino de Dios se llegue a pasar con su vida y de la vida. Y José nos mandará en la familia, para que el reino de Dios se llegue a pasar con su vida y de la vida. Y ahora, hermanos muy queridos, oren por sus sacerdotes, para que el Señor derrame abundantemente sobre ellos sus bendiciones. Que sean ministros de Cristo, sacerdote, y les conduzca a Él la única fuente de salvación. poemos, hermanos, todos los cremos de Dios todos los cremos de Dios todos los cremos de Dios para recibir la confirmación con la acción de Santa Prima para que fortalecidos con la fuerza del Espíritu Santo seamos discípulos misioneros de Jesucristo testigos del amor de Dios siendo uno como el Padre y el Señor son uno roguemos al Señor escúchamos Señor te adoramos por todos los niños que en este año recibirán la unción del Santo Cristo en el bautismo para que crezcan fuertes en la fe y encuentren en nosotros los padres de familia una santa educación y ejemplo de vida cristiana que vive en lo cotidiano la misericordia a la que nos invita Cristo roguemos al Señor roguemos al Señor